de la noche de miércoles con diálogos y naturalmente el tema tenía que relacionarse con una de las jornadas más importantes que tienen lugar cada año en la vida del género femenino. Es esta, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y ella nos dará su mensaje desde su particular visión. Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de verdad, desde mi punto de vista, ¿no? Porque bueno, hoy es el día en que es para hacer conciencia, pero bien curioso porque hoy acabo de ver un video que por ahí anda circulando donde está Narro y no sé cuántos más, este, bailando, digo, que parece burla, está horrible el video, no sé si lo han visto. Yo no he tenido por favor. Con una musiquita y se ponen a bailar, parece que están burlando, eso sí, con cositas rosas y demás, ¿no? Digo, que falta de seriedad es esa, ¿no? Digo, tampoco. A la gente que José Narro es el secretario federal de salud. Sí, pues, ¿no? Y el que era rector, ¿verdad? De la UNAM, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno. Por ahí hasta lo estuvieron pasando en las noticieros en la mañana porque no se animaban a decir nada, pero la verdad a mí se me hizo una vacilada, ¿no? Y que era para eso, ¿no? Para hacer conciencia con el cáncer, ¿no? Ya parece así como burla, pues. Bueno, que el mes rosa y bueno, tú ya traes tu muñito rosa, pero hay otro punto de vista que es el que yo quiero tratar, ¿no? Porque está enfocado este esta toma de conciencia y dicen chécate y chécate y que lo cual quiere decir que quiere decir que te hagas mamografías, que te toques, creo que es este en lo que más se enfoca. Hasta ahorita no hay un criterio establecido de qué provoca, cuál es la causa del cáncer, sobre todo este el que se está tratando de tomar más conciencia, que es el cáncer de senos, ¿no? Por ahí hay algunas causas, bueno, entre los químicos, el agua, los alimentos, los insecticidas, hay muchas causas químicas externas, pero lo que en lo que a mí concierne como psicóloga, hay algo que no toman en cuenta y yo creo que la psicología debería estar en el área de prevención, ¿sí? Pero de verdad, o sea, tomarla en cuenta porque pues en el seguro social, en todo el sistema de salud, este no le dan la importancia que tiene. ¿Y a qué me refiero con esto? También hay muchísimos casos de cáncer donde las personas no tienen emociones reprimidas o y yo lo he visto de cerca y hasta con familiares el resentimiento que tienen años en relaciones de conflicto con sus parejas, por ejemplo, alguien que está viviendo con una persona alcohólica o con alguien que tiene algún trastorno mental y entonces el desgaste es tremendo, ¿no? Y de pronto aparece el cáncer, ¿no? Otro detalle que quiero señalar es que hace un tiempo Angelina Jolie, que la eligieron, los que descubrieron un, o tienen la patente de un este análisis que es para ver si tienes un gen y luego ya... Que te predispondría. Que te predispondría a padecer cáncer. Entonces ella dice que no estamos seguros de si verdad lo haya hecho, se hizo mastectomía bilateral, o sea, eso dijeron, quién sabe si será cierto o no, pero a mí me parece que eso fue una mala idea, ¿no? También hace buena idea. Una agresión contra su cuerpo. Una agresión contra su cuerpo y mucha gente imitándola, ¿no? Además el estudio es secuestro en general, ¿no? Y algo que tiene la medicina, esta de las instituciones, es que dice que todo es herencia. Entonces ya estás programando que si tu mamá, si tu hermana, si tu abuela tuvieron, tú también lo vas a tener. Bueno, hace un tiempo yo estaba en una conferencia y una chica pidió y tomó el micrófono porque estábamos hablando precisamente de cáncer, ella tomó el micrófono y dijo, llorando, pero estaba en angustia porque su mamá acaban de hacerle una mastectomía y entonces le dijeron que por herencia ella también y que también de una vez se quitará los senos, ¿no? Entonces ella ya se sentía mutilada, ¿no? Y bueno, yo le di mi opinión, ¿no? Mira, es tan importante esto, que es un fenómeno que se ha estudiado que se llama la profecía autocumplidora, ¿sí? Que si te dan una fecha de muerte, porque en seis meses se muere y el paciente obediente a los seis meses y ¡ay, qué bueno, era el médico, mira! ¿no? Pues si se sienten como dioses, ¿no? En lugar de decirle, mira, yo soy incapaz de decirle a alguien que sí, que les haga caso, le digo al contrario, vuélvete un paciente rebelde y entonces hay un cambio en su vida y a veces están mucho mejor que antes, ¿no? Pero es importantísimo que no se crean esto de la herencia, que trabajen sus emociones, que vayan a terapia, es importante que incluyan en toda esta prevención el ejercicio, la alimentación, este, pues son los buenos hábitos, los buenos hábitos que incluyan ir a terapia, ¿sí? Todos traemos algo, ¿sí? Tenemos que dejarlo, resolverlo, porque luego lo seguimos cargando y esto viene siendo un desgaste para nuestro organismo. Entonces, se supone que todos, o dicen los estudios, que todos tenemos ciertas células que son cancerígenas y el terreno, que es nuestro cuerpo, pues sirve de alimento si se prestan todas las condiciones, ¿no? Entonces, pues no hay que permitir que nuestro cuerpo, este, se vuelva el alimento de las células, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Trabajar en sus emociones, ¿no? Para eso estamos los psicólogos, deben darle, este, un, un lugar preponderante a la psicología. En la lucha contra el cáncer. En la lucha y contra cualquier cáncer, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rosa, por tu comentario, por tu visita. Bien, mire, nosotros, después de escuchar el comentario con Rosa Chávez, vamos a invitarlo a que veamos una información de algo que es de lo más visto a nivel mundial. Le estoy hablando del debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Está teniendo lugar en este momento en Nevada, en la parte oeste de los Estados Unidos. Vamos a ver un fragmento de lo que están debatiendo ahora, estos dos personajes que podrían convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. El gobierno de la República está criticando a nuestro gobierno durante décadas. En 1979, él tenía una publicidad en el New York Times, durante el mandato de Ronald Reagan, y dijo exactamente lo que acaba de decir ahora, que nosotros éramos la mofa del mundo. Estaba criticando en ese momento al presidente Reagan. Así es como Donald se ve a sí mismo. Él se pone ahí en el centro y él dice, yo solo voy a poder resolverlo, como lo dijo durante la convención. Pero si nosotros vemos la deuda, que es el tema del que estás preguntando, Grace, yo voy a pagar por todo lo que estoy proponiendo. No añadiré ni un centavo más a la deuda nacional. Y lo tomo muy en serio porque es uno de los temas, una de las situaciones que tenemos que resolver. Así que cuando hablo acerca de cómo pagaremos la educación, cómo invertiremos en infraestructura, cómo vamos a hacer que bajen los costos de los medicamentos y otros temas de los que hablamos con frecuencia, lo he dejado muy claro. Nosotros vamos a perseguir el dinero. Nosotros le vamos a pedir a los ricos y a las corporaciones que paguen lo justo. No hay ninguna evidencia hasta ahora que esto vaya a desacelerar o vaya a reducir nuestro crecimiento. De hecho, es justo lo contrario. Tendremos un crecimiento que es hacia afuera. Tenemos que reconstruir la clase media, las familias de Estados Unidos. De ahí vendrá el crecimiento. Por eso yo quiero invertir en ustedes, quiero invertir en sus familias. Y creo que esta es la forma más inteligente de hacer crecer la economía, de hacerla más justa. Y tenemos aquí un desacuerdo muy grande, quizá puede ser con la experiencia. Como lo he dicho, él empezó con un préstamo de su padre. Yo empecé cuando bueno, mi padre era un empresario. Y esta es una diferencia que hace que afecte mucho cómo vemos el mundo y queremos con la economía. Bien, mire, aquí estamos observando esta transmisión del debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. A lo largo de este encuentro verbal, este evento democrático que tiene lugar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, hemos visto cómo se abordaron temas desde el cierre de fronteras, donde naturalmente Donald Trump recuperó su discurso muy conservador en términos de cerrar las fronteras, volvió a criticar a los migrantes. Esto le dio pie a Hillary Clinton, precisamente para hablar pues en uno de sus, digamos, de los temas que más le han favorecido, que es el apoyo a los migrantes, a los latinos. Se habló también de los ataques que se han lanzado contra Donald Trump. Pues no ataques, mejor dicho, de los señalamientos de sus actitudes y comportamientos misóginos, machistas, de minusvalía hacia las mujeres. Salió por ahí con un chiste, es lo que se estaba comentando en redes sociales, en el sentido de que él no podría haber abusado de las mujeres que lo acusan porque son insuficientemente atractivas. Han hablado de empleos, han hablado de geopolítica. Ahí está el debate que están sosteniendo Donald Trump y Hillary Clinton. Esto está ocurriendo, se lo reitero, en la ciudad de Nevada. Nosotros le estaremos reportando puntualmente cualquier desarrollo adicional en este encuentro que ya está por terminar y también evidentemente le presentaremos noticias y análisis sobre el tercero y último de los debates en los que seguramente se definirá ya quién lleva la ventaja para las elecciones que tienen lugar el 8 de noviembre. Vamos a hacer una breve pausa, quédese con nosotros porque al regreso le presentamos nuestro resumen nacional e internacional y tenemos más información para desde el próximo próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!